Tras haber iniciado la primera Feria Digital 2003 en la Alameda de León y que estará abierta al público hasta el próximo 15 de octubre, el secretario de Administración de Oaxaca, Alberto Vargas Varela, explicó que al poner la tecnología en manos de los ciudadanos se permite que la entidad se coloque en la brecha digital dentro de los cinco primeros lugares a nivel nacional, la cual dijo es la meta. Además, sobre la puesta en marcha de la Red Estatal para Educación, Salud y Gobierno, indicó que se permite el acceso a servicios electrónicos con incidencia económica y social en el Estado por medio del foro para mostrar el programa, la transmisión de datos, voz y accesos a Internet en tres diferentes etapas de instalación, iniciando en la región de Valles Centrales, Tuxtepec e Istmo, para posteriormente continuar en la Mixteca, la costa, la Sierra Norte y Sur. Al respecto, señaló que en cuanto al rubro de educación, la red permite que profesores y alumnos compartan información mediante una conferencia vía web, mientras que para la salud, debido a la compleja orografía de Oaxaca, la telemedicina ayuda a asesorar con una pronta solución ante cualquier padecimiento. En su oportunidad, el gobernador del Estado, Gabino Cue, Montiagudo, resaltó que ante la pérdida de competitividad se condenaría a Oaxaca al aislamiento, por lo que la meta es garantizar la educación al 51% de la población oaxaqueña, donde con una inversión de 800 millones de pesos se establezcan a 1.741 escuelas, 314 centros de salud y 332 dependencias, los servicios de transmisión de datos, voz, video e internet de manera gratuita. A través de una inversión del orden de los 800 millones de pesos, estamos conectando a 1.741 escuelas, 314 centros de salud y 332 dependencias, lo que nos permitirá proporcionar acceso a los servicios informativos en red y con ello hacer más eficiente el quehacer de las instituciones gubernamentales. Con esta puesta en marcha y con esta inversión, les quiero informar, ya lo hacía el señor secretario de Administración, en esta primera etapa estamos logrando una cobertura importante en estas escuelas, que nos va a permitir hablar de que ya casi el 27% de las escuelas, sobre todo aquí en los valles centrales, tendrán acceso a internet. En materia de salud, con estos 314 centros de salud, estaríamos dándole cobertura casi al 41% del total de los centros de salud, que son 940 más o menos. Y en materia de gobierno, al estar conectando este número de dependencias, estamos prácticamente llegando al 40% del total de los puntos o destinos de estos servicios gubernamentales. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.